UCSG Radio y Televisión presentan Horizontes Médicos. Distinguidos amigos, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Aquí su amigo el doctor Ricardo Vallejo Andrade en un nuevo programa de Horizontes Médicos, programa destinado a llevarle a la comunidad y a la comunidad científica también todo lo relacionado con enfermedades diversas, sobre todo las prevenciones, los diagnósticos, los tratamientos, temas topados o tocados por especialistas de primera línea. Gracias por su gentil sintonía, por preferirnos en las ondas radiales 1190M de su radio de la Universidad Católica Santiago Guayaquil y a través de los diversos canales de difusión de televisión de la Universidad Católica. Gracias a todos ustedes. Les recordamos a nuestro distinguido público que el 099-821-2117 está a su disposición para preguntas, comentarios, inquietudes que esperamos poder resolvérselas de la mejor manera junto con nuestro panel de invitados que semana a semana, día a día, tenemos en este set de grabación para llevarles a ustedes toda la información científica disponible y actualizada. Distinguidos amigos, el tema que se va a tratar el día de hoy es lo relacionado con la prevención de ciertas enfermedades no solo de estas épocas, de mucho tiempo, relacionadas con sarampión, con rubiola y con poliomielitis o polio, como se la conoce en forma reducida. Para el día de hoy tenemos de invitada a la licenciada Katy Macías, que ya es la coordinadora del programa de prevención de vacunación en el CISNE-2. Estamos en la espera, ya está llegando, me avisan de producción. Y en todo caso, distinguidos amigos, el tema a tratar va a ser más que todo en el ámbito de cómo prevenir bajo una muy buena campaña de vacunación en la que está empeñada el Ministerio de Salud Pública. Ya tenemos la llegada de nuestra distinguida invitada. Sabemos y agradecemos su asistencia. Sabemos que hay que hacer muchísimas cosas antes de venirse por acá. El tráfico está terrible, pero gracias por estar aquí. Gracias porque la comunidad merece y necesita ser informada de todas estas cosas que se están haciendo para prevenir licenciada este tipo de enfermedades. Aquí no estamos en el programa de hoy para decirle a la comunidad el tratamiento, qué es lo que hay que hacer. No, no, estamos para decirle a más de eso qué cosas tenemos que hacer para que acudan con sus niños. Ya usted nos va a explicar de qué edades a dónde para hacer estas campañas de inmunización que van a prevenir muchísimas complicaciones derivadas de estos procesos que si bien es cierto han existido toda la vida con el ser humano también debemos reconocer que en nuestro país están excelentemente controladas. Licenciada, bienvenida. Muy buenas tardes. Ya usted es una persona conocida aquí en el medio. La comunidad la conoce. Ya hemos estado en otros programas conversando de otras situaciones. Por favor a los que todavía recién por primera vez la van a conocer preséntese cuál es su posición dentro del ministerio o de las entidades del ministerio que representa qué es lo que vamos a hacer cuál es el tema de hoy referente a estas enfermedades y sobre todo las maneras de prevenir. Usted es de aquí de nuestra Universidad Católica graduada en nuestras facultades aquí así que bienvenida. Usted está en casa. ¿Cómo está mi doctor? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Quienes habla la licenciada Katy Macías responsable del vacunatorio del centro de salud El Cisne 2. Perfecto. Licenciada, si bien es cierto no vamos a tocar puntos médicos muy específicos porque su función aquí es informarle a la comunidad lo que vamos a hacer o lo que van a hacer ustedes con respecto a la prevención de estas enfermedades. Pero como médico tengo que informarle a la comunidad y a los colegas que nos escuchan y en bastante número que lo que vamos a tratar el día de hoy es respecto a sarampión a rubiola y a polio y que quede claro y usted acláremelo por favor si estoy en la razón o no no es que tenemos un aumento de estas enfermedades en el país no es que en la actualidad hay una epidemia o una pandemia sino que justamente es la prevención la que va a evitar que podamos llegar a esos extremos porque entiendo yo que no se han reportado casos en número grande que nos diga oiga estamos ante una epidemia o una pandemia entonces que eso quede claro ¿no? Claro mi doctor ¿Qué nos podría decir al respecto? Bueno, al respecto quiero comunicarle a la comunidad ¿verdad? que nosotros vamos a empezar una campaña una mega campaña de vacunación contra sarampión, rubiola y poliomielitis esta va a partir desde el día 2 de mayo hasta el 9 de julio 2 de mayo a 9 de julio Sí ¿Por qué se va a dar esta campaña masiva? Recordemos que hubo una época que tuvimos la pandemia Así es Entonces muchos niños quedaron con sus esquemas incompletos en vacunación al respecto de cantidades reportados por sarampión eso sí lo indicaría zona pero la campaña se da por esto ¿no? por el abandono de estas vacunas ¿verdad? Dejaron inconclusos los esquemas de vacunación Así es Entonces se está atacando con dosis intercriminadas de sarampión, poliomielitis y rubiola ¿Pues no? Se está usando la la trivalente que le dicen o la triple ¿Por qué se incluía sarampión, rubiola pero era toferina? Ajá Lo que pasa Ahora no Solamente Solo sarampión y rubiola y poliomielitis Y aparte polio Ajá La polio que es oral o la inyectable ¿Con cuál van a ser la campaña? Oral e inyectable en lo que es poliomielitis la OPB la EFPB ¿verdad? Y la sarampión y rubiola Y todas en ese rango de edades ¿De qué edades? ¿De 1 a 12? Partimos desde el año de edad hasta los 12 años de edad Ya Perfecto Entonces para que nuestra comunidad tenga un poquito más claro esto Tenemos que decirle que el sarampión endémico realmente prácticamente está eliminado de Norte, Centro y Sudamérica Prácticamente está eliminado está erradicado El último caso de endémico que se notificó en esta región fue en el año 2022 por el mes de noviembre perdón 2002 estoy equivocado 2002 en el mes de noviembre pero fue a raíz del 2016 luego de algunas pandemias que pasaron porque no solamente fue el COVID ese fue ya en el 2019 2020 pero tuvimos acuerdos de gripe aviar la A1N1 una serie de procesos que dejaron realmente muy bajo el sistema inmunológico de la población Así es, perdón doctor y recordemos que estas son infecciones son virales son enfermedades virales entonces que nos ataca directamente al aparato respiratorio entonces y se producen a través de las gotitas de saliva la tos el estornudo entonces son virales Sí, justo de cómo se contagian o de qué manera usted adquiere el proceso lo vamos a tratar pero queremos dejarle a nuestro público claro que en el continente americano en el año 2016 hubo un pequeño repunte no necesariamente Ecuador los brotes igual siguen ocurriendo en una u otra parte del mundo en un índice muy pequeño ¿no? por ejemplo por darle un ejemplo en Boston Estados Unidos en junio del 2006 hubo un pequeño brote en el 2005 en Indiana e Illinois dos estados de los Estados Unidos también tuvieron algunos casos para el año 2010 se intensificó un poco la presencia de sarampión exclusivamente en Argentina en Buenos Aires cuando muchas pero muchas personas se contagiaron en el mundial de Sudáfrica en ese conglomerado de personas pero tremendamente alto y trajeron el virus acá o sea la mayoría de los casos es justamente por inmigrantes que salieron regresan o inmigrantes nuevos que vienen al país y ahí es cuando se producen estos contagios en el Ecuador estadísticamente en el año 2018 después de casi ocho años o sea desde el 2010 que ya habíamos erradicado prácticamente el sarampión aparecieron 19 casos eso está en las estadísticas no lo inventamos no se oculta porque eso está en la red pública usted puede investigar y ahí está ¿no? pero todos los casos fueron traídos por inmigrantes no hubo aquí autóctonos de aquí y eso es una gran ventaja y como especie de una anécdota o de algo simpático si fuera ese el término cerraron pues un tiempo la famosa Disneylandia en el año déjeme revisarlo aquí en el año 2000 perdón en el diciembre del 2014 hubo un brote que se se concentró en el famoso pues parque de Disneylandia en los Estados Unidos en donde llegaron a cerca de 700 casos en un periodo de 7 días y eso hizo inclusive que el presidente de ese momento en Estados Unidos don Barack Obama haya prácticamente exigido que todos tenían que vacunarse pero bueno ahora si queremos escucharla a usted en el sentido de que sabiendo que el sarampión es una enfermedad exantémica muy contagiosa exantémica porque presenta pues una serie de cosas que usted no las va a explicar que el virus infecta el tracto respiratorio y que se expande al resto del organismo y dejando claro que no se da en animales es exclusivamente humana pero ¿cuáles son esos síntomas donde usted puede detectar previamente que ese paciente puede estar afectado de sarampión? Bueno recordándoles un poquito no a la ciudadanía que es una enfermedad viral que me voy a contagiar en el caso de que tenga un contacto con la persona enferma en donde esta persona estornuda tose ella puede expulsar las gotitas de saliva y es donde yo me puedo contagiar de sarampión en este caso los niños pues no ¿cuáles son los síntomas que va a presentar un paciente con sarampión? es la mialgia que es el dolor severo de cabeza el dolor grave de cabeza el fiebre malestar fiebre malestar pérdida de apetito ¿verdad? el cansancio que es innato congestión nasal mucho estornudo esos son los síntomas que va a presentar un paciente son los básicos de ahí que aparecen también las erupciones cutáneas las manchitas erupciones de las que vamos a conversar en el siguiente segmento vamos a dar un paso ahorita a unos mensajes comerciales si es eso bien continuamos con el tema y con la presencia de nuestra invitada del día de hoy la licenciada catimacías luego de un periodo de incubación del sarampión que puede durar aproximadamente de 4 a 12 días periodo en el que muchas veces no hay síntomas el paciente pasa sintomático ya empiezan a aparecer las primeras manifestaciones entre 3 y 5 días posteriores ya usted nos había hablado de ese exantema es muy parecido a lo que conocemos como sarcullido y vemos al paciente y en que partes exclusivas del cuerpo pueden presentarse porque entiendo que no es en todo no simplemente es en el tórax mayormente pecho y espalda pecho y espalda muchas veces esto respeta las extremidades si mayormente pero si hay casos que presentan por supuesto porque puede diseminarse doctor muy importante también que luego del contacto con un paciente enfermo de sarampión los síntomas se presentan de 10 a 14 días a partir del contacto son de 10 a 14 días este es el periodo más o menos de incubación el periodo de incubación eso es importante ahora el diagnóstico lógicamente se hace a través de exámenes se pueden ver anticuerpos en sangre son exámenes que se piden a los laboratorios usted hace el diagnóstico pero también es sabido que esto se puede prevenir con la vacuna que es de la que vamos a hablar posteriormente ahora cuál es la forma más frecuente de transmisión solamente el toser el tener contacto con el con saliva con los fluidos con las gotitas de fluido como el vacilo típico de como el coche como tuberculosis como tuberculosis entonces el paciente tosió el paciente estornudó estuve yo ahí en contacto y me contagió de sarampión tiene mucho que ver su sistema inmunológico también para desarrollar o no el proceso así es y si no me he vacunado como mamá no he tomado prevención en vacunar a mi hijo lo voy a exponer a esto por supuesto ahora en el caso de que este sarampión dé a una persona que está embarazada qué problemas podemos tener claro bueno pasado cierto periodo ya no afecta claro mayormente son en las primeras tres primeros meses muy difícil en las primeras semanas embarazadas esa es una de las cosas que por ejemplo el caso de la rubiola sí puede darnos una cuestión mucho más seria malformaciones congénicas así es bien ahora no solamente usted se nota al paciente porque tose y dicen que no hay sarampión sin tos es una tos tiene que haber la tos obligadamente la presencia de diarrea también eso justamente a eso íbamos mucha diarrea es una diarrea incontrolable puede confundirse hasta con rotavirus así es y eso es una de las cosas que muchas veces los médicos de atención primaria que no tienen clara la situación de qué podría tratarse porque son muy parecidos los síntomas a otras enfermedades y muchas veces las diarreas empiezan a tratarlas con antibióticos y eso nos va a complicar porque esto es un virus claro es un virus es una enfermedad viral también es muy importante que las mamitas sepan que aparecen manchas de copli que son unas manchas blancas en las partes interior de la mucosa oral dentro de la mucosa así es entonces eso también es uno de los síntomas son típicas de este proceso conjuntivitis la conjuntivitis ahí está fotofobia o sea esos son los síntomas rechazo hacia la luz hacia la luz usted tiene que protegerse porque causa malestar escosor picazón el dolor de la cabeza o sea es un típico cuadro que muchas veces se puede confundir con un catarro severo porque prácticamente así viene pero sabemos que no solamente se afecta al tracto respiratorio superior también puede haber casos de complicaciones al tracto respiratorio inferior y tenemos las famosas neumonitis posarampión que son severas terminan en neumonías son una de las complicaciones y una de las más complicadas y más temidas infecciones de oído y neumonía problemas de amígdalas se se inflaman los ganglios los ganglios todos los ganglios infaman y dice que muy parecido a la papera es verdad eso que también los órganos de reproducción masculina en el caso de los hombres que le den la parotitis se afectan también y están en procesos inflamatorios pero no solamente a estos niveles las adenoides el vaso puede afectar si usted puede encontrar un vaso grande y es por el proceso que se está llevando a cabo ahora ¿cuántos días dura esa fiebre en el sarampión? no dura mucho no una vez que ya afloró porque comienza con fiebre claro por eso se decía que una vez el contacto de 10 a 14 días que presentan los síntomas de ella florece lo que es el típico y la fiebre desaparece muchas veces sola por lo tanto es recomendable también decirles pues a la comunidad que evitemos el uso excesivo de medicaciones porque a veces la temperatura se controla más bien por medio físico sin ningún problema porque estamos afectando igual otros órganos las encefalitis mi querida licenciada eso es una de las complicaciones produce una encefalitis severa una ceguera una ceguera muy radical pero no queda el paciente con esa ceguera a futuro puede recuperarse dependiendo dependiendo la afectación del nervio así es o sea que no estamos hablando de una cosa sencilla estamos hablando de algo bastante severo muy severo muy complicado y que deja sus y desde el punto de vista médico es una complicación muy rara se la comento pero de extrema gravedad que es la denominada panencefalitis esclerosante subaguda no entremos en detalles porque realmente es un tema largo pero es una de las complicaciones más temidas el paciente pierde conocimiento puede entrar en coma una infección generalizada y realmente por algo que puede prevenirse ahí es donde vamos que están haciendo ustedes que está haciendo el ministerio cual es la planificación que tienen ya la fecha no las dio en que edades va a haber la prevención ahorita solo hablemos de sarampión que es lo que estamos haciendo nosotros como ministerio de salud pública pues nos estamos informando a la comunidad por medio de afiches por medio de reuniones con líderes de comités locales de salud con educadores de SNH CDI coordinando con el MIE con lo que es escuelas y colegios para poderles brindar el lineamiento y la importancia que es que el padre sepa lo importante que es vacunar sobre estas dosis indiscriminadas de sarampión y la poliomelitis ya ahora en que edades va a dirigir esta campaña que van a emprender a partir del año de edad hasta los 12 años de edad se va a implementar con barridos casa a casa intervención de escuelas colegios intervención de estos CNH y CDI como guarderías entonces es muy importante que la ciudadanía sepa que vamos a estar en esta intervención de lunes a domingo para que la comunidad lo sepa no perdamos el tiempo y no llevemos niños menores de 12 años aunque no hayan hecho su sistema de vacunación porque no van a poder ser vacunados en esta campaña la edad es de un año hasta 12 años de edad correcto ahora que quede claro y dígaselo a la comunidad es gratuito claro totalmente recordándole siempre que el Ministerio de Salud Pública a manera de prevención y en todas las unidades sus vacunas son totalmente gratuitas y seguras ¿dónde tienen que asistir para esta vacuna? centros de salud cercanos a sus casas esperar también la intervención en escuelas y colegios como antes indiqué o en las guarderías que se encuentran los niños en CDH y CDH van a ir a hacer programas a las escuelas y colegios así es ya está coordinado ya está coordinado con el MIES ya tienen cronograma de intervención cada unidad con sus establecimientos de educación ya la vacuna que se pone ¿dónde se pone? ¿qué vía? ya la vacuna no tiene ningún malestar no presenta ningún malestar el niño es sarampión y rubiola es a nivel subcutánea ángulo de 45 grados en el deltoide no hay malestar no presenta inflamación así es a nivel de grasa entonces el niño no va a sentir ningún malestar así mismo como la bueno estamos hablando solo de la sarampión si en este caso sarampión pero ustedes están poniendo junto con rubiola así es pero bueno ya vamos a tratar el caso específico de rubiola viene un solo frasco sarampión y rubiola así es en todo caso distinguidos amigos antes de pasar a nuestro nuevo segmento luego de unos mensajes que vamos a escuchar queremos dejar claro que es gratuita que asista la comunidad a los centros de salud cercanos y si quieren al centro de salud número 9 creo que es ¿no? el CISNE 2 o todos los centros de salud cercanos a su casa donde serán atendidos en forma gratuita para que sus niños hasta los 12 años de edad tengan la inmunidad que necesitan para prevenir estas enfermedades regresamos en el próximo segmento con unos mensajes y ¡Gracias! amigos nuestro nuestra segunda enfermedad si así la pudiéramos llamar la rubiola es una enfermedad infecciosa causada por el virus de la rubiola es el rubivirus rubelae así se llama es un virus de la familia de ARN y se caracteriza por una serie de síntomas bastante similares con pequeñas diferencias así como tratamos lo del sarampión es transmitido por vía respiratoria y hay una una particularidad se replica mucho en los ganglios linfáticos del cuello que hace que la persona se sienta es muy observable exactamente ahora el problema de esta enfermedad de esta rubiola es que puede ser adquirida o contraída por la madre durante el embarazo y ahí sí que es una grave amenaza para el feto y es la causa aproximadamente del 20% de los abortos espontáneos en estas señoras embarazadas y el problema es que como es capaz de cruzar el virus la placenta la barrera placenta infecta el feto y puede inclusive provocarle la muerte licenciada de su experiencia los pacientes que a veces ven en los centros de salud o en los en los sitios pues que donde dan la atención como manifiestan la rubiola son síntomas muy parecidos cuáles son las diferencias mayormente como usted lo pudo explicar hace un momento se ve muy visible los ganglios del cuello o sea están muy agrandados presentan cefaleas el malestar la fiebre erupciones rojitas también empiezan ellos a presentar verdad congestión nasal o sea es muy parecido al síntoma se transmite también por la tos el estornudo se transmite así mismo por las gotitas de fluyer la tos el estornudo lo mismo como el sarampión ya que tiempo tiene de incubación hasta que aparecen ya manifestaciones mayores tengo el contacto hoy con la persona y es de dos a tres semanas que empiezo a aparecer los síntomas y durante ese periodo con cosas menores así es como que no ha pasado nada o una fiebrecita de vez en cuando a partir de la segunda tercera semana ya empieza a manifestarse los síntomas perfecto ahora el periodo de incubación tenemos que aclararle al público que es el periodo que transcurre desde que se entra en contacto con la persona enferma hasta que comienzan a desarrollarse los síntomas y como usted bien lo dijo hace un momento es entre dos y tres semanas ahora hay informes que dicen que las personas afectadas transmiten la enfermedad básicamente dos días antes de que los síntomas se muestren son contagiantes justo en un periodo de 48 a 72 horas antes de que empiece incluso la persona afectada a manifestar síntomas por eso es que claro entonces usted pasa exactamente ese periodo de ventana donde no tengo nada pero ya puedo estar contagiando y a los 3 o 4 días me aparecen a mí los síntomas y le doy el chance si ese es el término a la otra persona que desarrolle en el transcurso de las dos o tres semanas los síntomas ¿cuáles son esos síntomas que más se observan aparte de lo que hablamos de la adenopatía linfática a nivel de cuello así es y el malestar general típico como que tuviera un resfriado un malestar general la cefalea los ojitos también se nos van a poner mayormente de arrojecimiento del ojo una conjuntivitis que uno dice conjuntivitis viral así es es casi lo mismo pero no confundirnos con la patada china no no es que hay que aclararlo porque a veces dice tiene rubiola y no es una simple patada china algo que diferencia con el sarampión es el asunto del dolor en las articulaciones en caso de rubiola se presentan muchos dolores articulares que muchas veces pueden ser confundidos con lesiones deportivas o con malestares de otra índole ah es que se me levó el ácido úrico tienes que sumarle los síntomas para que veas de qué se puede estar tratando igual como usted dijo disminuye el apetito dolores de cabeza puede haber náuseas el paciente se vuelve intranquilo no duerme bien por el porque se siente con ese fastidio y hay algo que hay que así como en el sarampión usted nos habló de las famosas manchitas dentro de la mucosa de cuple dentro de la mucosa de bucal acá en la rubiola se manifiesta en el 20% de los casos lo que se denomina el signo de forchemier forchemier se caracteriza por pequeñas vesículas rojas en el paladar no es en la mucosa usted ve el paladar y ve unas vesículitas rojas eso es signo de rubiola que puede ayudar también en los diagnósticos ¿no? el laboratorio está al alcance de todos un simple IgM IgG en sangre puede detectar los anticuerpos específicos para estas células positivas de rubiola y lo más importante es la rubiola congénita que eso es lo que realmente más preocupa ¿no? claro recordemos que también si yo no vacuno a mi niño de sarampión y rubiola mayormente una de las complicaciones sería una ceguera un retardo en su crecimiento en nuestros niños entonces por eso es muy importante cuando la rubiola ha sido adquirida congénitamente transmitió la madre al niño así es o también mayormente cuando el niño se puede contagiar durante su etapa de crecimiento y no ha sido administrada la vacuna déficit intelectual así es discapacidad intelectual discapacidad sordera mayormente produce sordera entonces son unas complicaciones muy graves para el niño pudiéndolas evitar y teniéndolas al alcance de todos totalmente gratuitas pues ¿no? claro y eso se conoce como pues el síndrome de la rubiola congénita que eso es lo que trata estas campañas de vacunación evitar usted sugeriría que toda madre embarazada debe estar protegida de rubiola debe vacunarse antes de que pudiera salir embarazada o no es necesario mayormente si la paciente tiene su esquema de vacunación o sea desde pequeña desde pequeña claro y tratar de prevenir cuidarse pues no sé que alguien tiene sarampión o rubiola tratar de evitar mayormente ir a lugares donde el contacto lógicamente así es ahora ya que usted nos habla de estas campañas de prevención pueden acudir niños con sus madres lógicamente que hayan recibido una inmunización ya de pequeños desde hasta el año de edad diga usted pero que tiene que tiene que ponerse refuerzos y que edades implican poner refuerzos la campaña es para refuerzo o para vacunaciones primarias son dosis indiscriminadas doctor mi niño tiene mi esquema de vacunación pues yo tengo que administrar una dosis indiscriminada de sarampión y rubiola y de poliomelitis son dosis indiscriminadas de la edad que le indique de un año hasta 12 años sin ningún problema así es ya tengo que volver a vacunar una vez que da la enfermedad repite o deja inmunidad total o sea recordemos que tiene memoria pues no el virus tiene memoria entonces queda queda la inmunidad y una de las cosas que también preocupa la comunidad médica es que vemos a veces muchos casos de rubiola en sus inicios y se los confunde con zika porque se caracteriza el zika por la fiebre por los dolores articulares por esa situación como que usted se ha ido a la playa y se quemó excesivamente ese rojizo entonces eso es importante respecto a la vacuna triple que es la que se ponía ahora ustedes están poniendo las dos rubiola y sarampión claro viene así sarampión y rubiola igual esa campaña sigue las mismas fechas a quienes están destinadas volvamos a repetir las edades la gratuidad del procedimiento hay que recalcarlo continuamente porque nadie le puede cobrar por una vacuna así es y cómo se va a manejar igual que el sarampión de casa en casa de escuelas cuándo inician las escuelas o cuándo se da inicio a este programa para rubiola ya recordemos que nuestra vacuna en sarampión y rubiola viene las dos en una sola vacuna viene las dos perfecto las dos entonces yo voy a administrar mi vacuna y estoy inmunizando a mi niño de sarampión y rubiola en una sola dosis ¿necesito un refuerzo después? si hay un refuerzo puede ser que mi niño no tenga segunda dosis de sarampión y rubiola entonces yo puedo administrar ese pero si acá se aplica por primera vez ¿cuándo es el próximo refuerzo? a los seis meses seis meses perfecto correcto así es doctor ¿y cómo van a hacer la campaña? la campaña como anteriormente lo indiqué así mismo barridos casa a casa coordinación con el MIE escuelas colegios guarderías es lo mismo la misma intervención líderes políticos perdón líderes de barriales líderes de barriales del comité de los centros de salud acompañamiento con los TAD MIE ahora esta campaña va a tener algún lanzamiento oficial claro el lanzamiento sería este día martes ¿verdad? este próximo martes este martes con el acompañamiento de MIE de los CNH y CDI ¿verdad? con los líderes de los comités locales de salud y las autoridades pertenecientes al ministerio de salud pública perfecto vamos a ir a nuestro último segmento luego de unos mensajes y si producción nos puede pasar algunas imágenes o videos de este proceso sería interesante para que nuestro público vaya empapándose un poquito más la desnutrición crónica infantil se previene con la vacunación las vacunas son muy buenas muy buenas y seguras para proteger a tu bebé con dosis completas se previenen enfermedades vacúnalo ya vacúnala ya las vacunas salvandidas ponen las vacunas los niños y niñas tienen derecho a sus vacunas todos sin importar su nacionalidad ni situación migratoria esta causa es lo máximo infancia con futuro unidad y 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 Ustedes van a ser parte fundamental en ayudarnos a prevenir para que este país tenga erradicadas estas enfermedades. Como decía la licenciada, la migración es una de las que causa mayores contagios. Así que acérquense con toda confianza que van a ser atendidos como un ecuatoriano más. Bueno, el tema que nos toca para terminar es respecto a la polio. Bueno, estadísticamente le comento que el último caso de poliomelitis o polio como se le denomina reducido, fue detectado en el año de 1990 en la provincia del Guayas o con un caso en el cantón Durán. Desde esa fecha, 1990 hasta la actualidad, no han detectado casos de polio. El sistema de vigilancia epidemiológica del país no ha detectado casos de polio. Si ha habido, no lo sabemos, pero detectado oficialmente, no. La polio es transmitida también por un virus del género entero virus. Y al ser del género entero virus, una de las cosas que nos produce mayormente son las diarreas y cuadros severos gastrointestinales a tal punto que usted puede cultivar el virus en material fecal. ¿Es así? Por contacto de heces infectadas puedo yo adquirir la poliomelitis. No necesariamente por toser, por saliva. Porque mayormente como sarampión y rubiola, lo mismo, ¿no? También me puedo transmitir por... Son virus similares. Claro. Entonces, pero el contacto de heces infectadas, yo también puedo contraer. Entonces, un llamado a la comunidad. Por favor, buena higiene. Antes y después de salir de un baño. Manipulación de los alimentos. Manipulación de alimentos. Aguas contaminadas, por favor. En lo primordial, que asistan a vacunarse. Ah, no, por supuesto. Claro que sí. Y ese es el objetivo de este programa Horizontes Médicos. Orientar a la comunidad a través de ustedes. Que brindan este servicio en forma gratuita. Tengo que recalcarlo continuamente. Bien, nuevamente participan los famosos virus ARN. La infección solamente se da en seres humanos, en primates superiores. Y hubo casos que se daban en la que denominaron monos del viejo mundo. No sé a qué se referían, pero entiendo que han de ser primates no superiores como el ser humano, que de repente por ahí captaron algunos casos. Decíamos que dentro del tracto gastrointestinal es donde se puede llevar un altísimo porcentaje de contaminación. Y de ahí pasa a sangre y se transforma prácticamente en una viremia. ¿No? ¿Qué síntomas se ven más frecuentemente en este proceso? Ya, podemos observar mayormente la atrofia muscular, ¿verdad? Perfecto. La atrofia muscular, la misma mialgia, la fiebre, el malestar general. Pero mayormente es la atrofia muscular, debilidad muscular, el cansancio de mis extremidades. Eso mayormente es lo que presenta un paciente con poliomielitis. Disminuciones de sensibilidad, puedo perder la facultad de movimiento. De movilización. Náuseas también es muy persistente, las náuseas por la cefalea. Y esa atrofia muscular conlleva pues a estas parálisis. Claro, a las parálisis permanentes. Las personas tienen que caminar con ayuda de implementos, ¿no? Así es, con dispositivos. Bien, ahora, en cerca del 2% de las infecciones, yo leo bastante estadística, porque la medicina tiene que ser basada en evidencia. Y las evidencias demuestran que cerca de un 2% de las infecciones por el poliovirus, como se llama, o virus de la polio, entra en el sistema nervioso central y eso es lo que implica las complicaciones. Así es. Entonces, se afectan o se replican en las llamadas motoneuronas, ¿ya? Del sistema nervioso, que están ubicadas en el trayecto de la médula espinal. Y entonces, se afecta tallo cerebral, se afecta corteza motora y resulta pues la destrucción de estas neuronas, lo que lleva a parálisis, a veces temporal, pero también... Parálisis permanente. Parálisis permanente, que eso es lo que nos afecta, ¿no? Es que dismineraliza el sistema nervioso central, entonces... Y si el proceso aumenta, parálisis respiratoria. Así es. Y muerte del paciente. Es una insuficiencia. Bien, en todo caso, se dice que el virus de la polio llega al sistema inmunitario, trata de evitar el sistema inmunitario de la persona. Son vías específicas que no las vamos a tocar en este momento, porque estamos hablando de cosas bastante generales. Hay varios serotipos del virus de la polio. ¿Qué es lo que va a hacer el ministerio a este respecto? ¿Qué van a hacer ustedes? Volvemos a la pregunta inicial. Así es. Informar a la comunidad, verdad, mayormente con la socialización de afiches en tiendas, en barrios. Es muy importante la ayuda de los líderes de los comités locales de salud, las educadoras también de los NH y CDI, que ya están preparando a su población. Ya tenemos coordinado con lo que es este cronogramas para intervención en estos niños y el cronograma también de las escuelas, colegios y el barrido que se va a hacer casa a casa. Ya, ahora, ¿la forma de administración de la vacuna de polio? Ya, recordemos que tenemos inyectable y tenemos oral. Ustedes en este momento tienen las dos presentaciones. Así es, y se va mayormente a niños de 6 y 7 años a administrar lo que es oral con dos gotitas, recordando a la comunidad que es muy importante que el niño no vaya a ingerir ningún alimento luego de la vacunación. O sea, de 1 a 7 años en forma de gotitas. Así es, cuando se administra la OPB, que es oral. ¿Y la de 8 a 12 para niños mayores? T6 y 7, 6 y 7. ¿Y la inyectable? Así es, que es la FIPB intradérmica. Esa no presenta ningún malestar, solo se presenta mayormente, visiblemente, es una pápula que se reabsorbe en uno o dos minutos. Las cosas comunes de toda reacción de vacuna. Así es. Pero ¿a quién le van a poner la inyectable? La inyectable tenemos que poner a niños a partir de los 6, 7 años. ¿Hasta los 12? Claro, hasta los 12 años de edad. Perfecto. Si hay un niño que llega y le dice, tengo 12 años, 6 meses. Ya, doctor, escucha, mayormente los niños que se administra FIPB, tenemos sarampión, rubiola, OPB y FIPB, son solo los niños de 6 y 7 años. A partir de mis 7 años, yo tengo de 8 años hasta 12 años, solo SR, sarampión y rubiola. Ya, ya hay no polio. Ya no polio. Que eso quede claro a la comunidad. Así es, de 8 a 12 años. Entonces, su niño hasta 7 años debe acudir y va a recibir probablemente las 3 vacunas. Como usted lo quiera llamar. Abre sus puertas a todos. Así es. Acérquense sin ningún impedimento. Nadie les va a hacer nada. Sus niños van a ser recibidos, van a ser vacunados. Como decía la licenciada, no tienen carnet. Así es. El ministerio se los va a dar a través de los centros de salud. Así es. Para que ustedes empiecen ya con una guía de vacunación correcta. Así es. Ustedes son la base para que nos ayuden a que no afecte a nuestro medio, a nuestro país, a nuestra ciudad, el problema de estas 3 enfermedades. Hasta los 7 años de edad, sus niños recibirán las 3 vacunas. Polio, oral, rubiola y sarampión a través de la vacuna inyectable. Así es. Y a partir de los 7 a los 12. De 8 a 12. De 8 a 12, perdón. Solamente sarampión y rubiola. Ténganlo en cuenta. Yo quiero concluir diciéndoles que las campañas de vacunación en las que están empeñados ustedes contra sarampión, contra rubiola, contra polio y contra cualquier otra enfermedad contribuyen lógicamente a la reducción significativa de la muerte del paciente. En este caso de la población más vulnerable que es la infantil. Pero también contribuye a que otras enfermedades concomitantes no se den. No se den. Así es. En todo caso, licenciada, hay muchas personas que están preguntando si complemento con vitaminas, si no complemento con vitaminas, que si me protejo o no de la malaria o el paludismo. A eso es que yo quería llegar. Cuando usted se vacuna para ciertas cosas, hay otras que también puede protegerse porque su sistema inmunológico va a responder. Una conclusión final, licenciada, ¿cuál es su mensaje a la comunidad para terminar el programa de la mejor manera posible? Ok. El mensaje a nuestra comunidad sería que no duden en acercarse a todas las unidades de los centros de salud cercanos a sus casas, recordando que la vacuna es a manera de prevención. La finalidad de esta mega campaña, que son dosis indiscriminadas, sarampión, rubiola, poliomelitis, es para prevenir esta enfermedad y erradicarla totalmente del país, ¿ya? Recordando que no hay discriminación, no hay estatus social y en el caso de que no tengamos carnet, pues les acabo de decir que nosotros tenemos la facilidad de poderles dar un carnet. No por eso voy a dejar de inmunizar a mi niño para poder prevenir de esta enfermedad que, como hemos escuchado, son síntomas que dejan y secuelas irreparables e irreversibles. Pueden dejar secuelas irreparables. Así es, distinguidos amigos, nos hemos honrado el día de hoy con su audiencia, tanto a nivel radial como a nivel de los canales de televisión. No sé si producción nos ayude pasando ese video ilustrativo para terminar el programa y dando muchísimas gracias a todos ustedes por permitirnos llegar a sus hogares a través de esta sonda. Licenciada, nuevamente muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Y esperamos verla por aquí otra vez. Así será. O más continuo. Ok. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. ¡Es lo máximo! Infancia con futuro. Unis. Un CSG Radio y Televisión presentaron Horizontes Médicos.